Hola, buenas tardes, soy el Dr. Roberto Velázquez Salim, ginecólogo certificado en el Hospital Puerta de Hierro, en Zapapa, en Jalisco. Me gusta ser ginecólogo porque de alguna manera acompañas a tus pacientes desde que son jóvenes hasta el final de su etapa reproductiva, cuidando problemas de salud, previniendo enfermedades de transmisión sexual, cuidando sus embarazos, solucionando problemas y atendiéndolas en la etapa de la menopausia y posmenopausia. Es un placer para mí servir, desarrollo mi trabajo con mucho gusto, estoy para servirles. Visiten mi página web en www.velázquezalim.net. Gracias.